Sí, la verdad que es muy importante ganar minutos, pero lamentablemente hoy no conseguimos los tres puntos. Lo que habíamos trabajado en la semana hoy no lo hicimos. Creo que cometimos muchos errores que nos terminaron costando el partido. ¿Crees que mereció algo más el conjunto de Orense? Sí, creo que merecimos algo más, pero como te lo dije, tuvimos desconcentraciones que nos costaron. Luego el Manta se replegó, se defendió muy bien todo el partido y luego ya no le supimos por dónde entrar. Tratando de buscar siempre la generación de fútbol en el medio campo, ¿se siente usted bien por el centro o mejor por los costados? No, por el centro me siento muy bien, acatando las órdenes del profe, siempre tratando de hacer jugar al equipo, tratar de habilitar a mis delanteros. Pero hoy lamentablemente que la verdad que no aprovechamos muchas ocasiones y tampoco tuvimos muy claras. Seguimos a Santo Domingo. Bueno, un equipo que no está bien, que está de mitad de cara hacia abajo. ¿Hay que buscar los tres puntos y o sea? Sí, hay que seguir. Como lo hablamos en el Camerino, hay que ya pensar en el siguiente rival. No nos podemos quedar con esta derrota. Se viene un rival muy difícil y bueno, esperemos traernos los tres puntos y seguir sumando.